Estamos aquí en Valorant, episodio número 14 Andréu, por favor, que esto se me sube a YouTube Hola Buenas tardes, Corei, ¿cómo estamos? Hola, Corei Muy bien Has dudado también, ¿eh? Eres como Andréu De hecho, tengo que probar ahora el Valorant porque acabo de cambiarme de gráfica Joder, ¿qué te sobra la pasta ahora o qué? No, pero tenía que cambiarme de gráfica ya Había llegado la suba, fecha límite Andréu, ¿cómo vas? Que a las cuatro y media tengo que bajar el perro ¿Que a las cuatro y media tienes que bajar el perro? A la peluquería ¿Que llevas al perro a la peluquería? A la peluquería de perros ¿Pero no tienes máquina para cortar el pelo en casa o qué? Mi madre lo quiere bonito Bueno Vale, oye Yo no mando sobre el pelo del perro Y hace que lo lleve yo para que no la oye a ella Como... Ella quiere ser la que vaya a rescatarle de la peluquería Ella quiere ser la salvadora del perro, ¿no? A ti el perro te ve como al hijoputa que le lleva... Pues eso, a la desgracia de la peluquería Claro, claro Luego ya tu madre y el perro ahí en plan... Mami Claro, claro, yo soy el cabrón Joder, tu madre que maquiavélica lo tiene todo planeado, ¿eh? Es maquiavélica... ¿Quién falta por entrar? Abreu y su primo Pero si ya estoy... Ah, vale Con Isma Queda uno ¿Le damos a competitivo? No Pues sí No, para que no podremos Ah Muy mal, ¿eh? Muy mal Como me ha llegado el burro de Ángel No, Ángel no va a poder jugar a competitivo Dije, dije Dije No, Ángel no es apto para esto Y el Ángel ahí He notado Ahí en Kina, ¿eh? En ese mensajito ¿Eh? Es que me puso eso Me puso Le billeter no es apto No ha jugado suficiente ¿Estamos esperando a alguien? Sí Al primo Andreu Que ya está Entre Wey 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 ¿No sabía yo, Corei, que jugaste un... O sea, que jugó... Bueno, jugasteis. ¿Un Dungeon World del precio de la vida? Sí, la del rey cuervo o algo así. Eso no es del precio de la vida. Iba a ser una historia del mundo conocido, pero al final eso era una partida ya hecha. Ah, pero pues entonces pone en el título la... se equivocaba, Ángel. Puede ser. Ah, o estoy yo borracho, pero me suena que no. Lo más probable es que estuvieras borracho. Es a Pau en canal 1. Voy. Eh, José, me ha movido a Pau. En canal 1. Está buscándonos en los canales. Ay, es verdad que tengo que ponerle... ¿Seguida va bien? Sí, sí. Un segundo, enseguida lo... Enseguida lo hago. ¿Dónde estás? Al Bridge. Movera... ¿Por qué no puedo moverlo? Ya está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Suave. Buenas tardes. Una vez prada. Una vez prada. Vale, va, vamos a darle, venga. No se puede competitivo, ¿no? No. Es no exacto. Venga, va. He saludado, ¿verdad? Sí. Hola, bienvenidos fans de Levia Games. Soy José Ema. Y vamos a jugar Valorant. Pero bueno. ¿De qué cojones vas? No lo sé. ¿Eh? Este es un país libre. El de Levia Games, no. Le Levia Games es... Nuestra ley es la... O sea, nuestra ley es nuestra palabra. Pues no. Acabas de decir tú, bienvenidos. Por eso. He pillado Pablo a una que tira cohetes o no sé qué. ¡Hala! ¡Hala, rey! ¡Hala, la de corey! ¡Hala, mía! ¿El hala eso es bueno o es malo? No, esa está rotisima. Ah, pues esta rotisima es bueno. A ver, necesitamos un sanador. Vamos a probarla, a ver qué tal. Partida encontrada. El más rápido, supongo, ¿no? El más rápido. Lo que haces, señores. ¡Pero qué hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es la siguiente de la vida. Pues juego a este otra vez. Y por lo menos yo sé lo que hace. ¡Ay! En el marco... La otra tira el cohetito así. ¡Hay que correr! Tiene un cohet... El último es un cohete. Lo otro es una granada. Lo otro es un robot bomba. Que me lo he leído. Y los dos rollo kamikazes era el que jugabas tú y ese. Y he dicho, pues pillo ese. Es que con este... Si te metes con el cohete como un enfermo, muy divertido. Eso es lo que me mola. Y el saltito. El cohete te lanza para atrás y revientes al que pille delante. Voy a centrar un poco. Ahí estamos. Venga, va. Por cierto, dato curioso. Parece que hoy a las 5 en la Epic Store van a dar el GTA V. Va, ya lo tengo. Si alguien no tiene el GTA V... ¿En serio? ¿Lo van a dar? ¿En el Epic? En la Epic... No está confirmado. Llevan muchos días diciendo que es un juego misterioso. Te juro que huele al GTA V online, ¿eh? Y se filtró... Se filtró un tuit que se les escapó de que era el GTA. Y lo borraron. Yo sigo esperando que pongan el Red Dead online. Ahí, gratuito. Que lo tengo en la Play, pero como no tengo en la Play, Madre, chicos, acordaos que son los mismos defensores. Yo voy a jugar al GTA V de una puta. No, no. Yo como lo ponga gratis, te juro que vuelvo a jugar. Pues si lo juego en PC. Que lo tenía en la Play 3, entonces. Este es más bueno que lo he jugado yo, ¿eh? Así que... Si me veis, me he perdido de lo normal. Si es que eso se puede... ¿Están ahí? ¿Están ahí? A la derecha. Ahí. Joder, me ha vestido torero. Hay bañitos como en el juego de faja. Ah, joder, ahí delante, ahí delante. Me hay quien trae la puta cabeza. Hazle tabaco. ¿Qué tal llevas lo de que somos el equipo defensor, ¿eh, Pablo? ¿Qué tal lo llevas? Llevo bien. De puta madre, ¿eh? Te veo. ¿Somos el equipo defensor? Vale, bueno saberlo. ¿Están en B? De hecho nos han plantado en B. No tendrán una FK. Uy, qué pena. Voy a ir loco. Ay, que se ha metido por el portal el loco. ¿Esto es un portal? Sí. Y cuidado, peli que se empreñe a peña, espera. Estoy aquí. Espera, 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 espera. Oigo pasos. Mierda. Creo que me han visto. Sí, sí. Pinga, alza. Otra vez me han visto. Dale la F, dale. Lo tienes clavado. Tienes un darda puesto. Tienes que sacártelo con la F. Ey, que hijo de puta. Vale, merci. ¡Ay! Me ha pillado el vuelo. ¿Dónde está? No llego, tío. Corre. Hostia. Es verdad. Es la bomba. No, no paja nada. La bomba es peligroso. Se ha quedado el pobre chaval en plan, ahí va, que es verdad. Ahí va. Bueno. Voy a hacer un poco lo del guarro, va. ¿Más? Con la escopeta no se apunta, ¿no? Bueno. Tampoco vale para nada. La escopeta... Tómetelo en el círculo y lo matarás. Ahí está. Andreu, va a explotar. Te sigo el minero. Va, no hay nadie en A. Ah, sí, ahí lo sé. ¿Hay en A? Yo estoy como que estoy cubierto, ¿sabes? ¿Qué haces, ya ahí? ¿Estás reca? ¿Qué haces ahí? Este V, ¿eh? José, eh, sales. Pero bueno. Me ha dado más puntos. Eso que me llevo. Voy, 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 voy. Joder, macho. A tomar por culo. Cuidado, 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 cuidado. Están ahí dentro. Aguanta, por ahí. Qué buena. Gracias. Mi aportación ha sido tremenda, ¿eh? Venga, va. Ahora con la yuge, hasta que lo veamos, conveniente. El murito este, rollo, ¿cuándo lo uso? ¿Qué murito? El muro de fuego. Vale. Eso, lo primero que haces es que ciega porque no vas a través de él. Y a ti te cura. Y puedes cortar caminos porque os hacen daño. Si ves que tienes un camino por el cual quieres pasar o cualquier cosa y hay otro foco, puedes ponerlo para cegar y pasar. O demás. Incluso, puedes intentar pillarle a alguien con eso. ¿Para rushear a alguien? Sí. O para cortar caminos principalmente, pero... Están aquí todos, ¿eh? Hostia, las granadas. Están lo que me han quitado. Joder, tío. Me ha fallado el tiro. Dame aquí. Hostia, he usado el portal sin querer. No quería usar el portal. Mierda, me la comía. Siempre te vas a pegar. Tengo gente aquí. Tengo gente aquí. Ya aquí, tío, también. En el portal, chicos. Pablo, tu izquierda. La puerta esa es la izquierda. ¿Dónde me cojones has metido? Es que, tío, me estaba disparando a través del portal el otro. Y es que me he metido sin querer, ¿eh? O sea, andando... Eso que vas andando... Hay otro, tienes otro ahí dentro. No, pensé que no me veía. Iba a correr para allá. Andando de lado. No. Sí, sí. Sí, está en A. Hostia, lo que quita eso, tío. Eso mata, eso mata. Está guapísimo. Misión, 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 misión. Misión, 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 misión. Misión, misión, misión. ¡No, puta! Qué pena. Está ahí dentro, Pablo. Entra, entra, entra ¡Corre, corre, Andreu! Bien, bien Sí, sí, sí ¡Uff! ¡Uff! ¡Buenísima, chicos! ¡Buenísima! Ah, te perdés Primera Vale, voy yo a Vale, Correy, cubre tú aquí Y si escuchas el portal es que estoy huyendo Cuidado, que viene Aquí hay gente, chicos, chicos Voy, voy Vale, entro por el balcón Cuidado, que quiero bomba, eh Ya Me he catao Pero bueno Más peo Mierda Esto que lo ha peñado aquí Está en el portal, está en el portal, eh ¿En qué portal? Que no tengo miedo En el que tiene Pablo enfrente, creo que es justo yo antes Además, de todas maneras, tenéis las PKI, aguantad y ya está Sí, yo no tengo vida, Pablo, eh Te aviso Tengo dos de vida Vale, Pablo tiene la escopeta Así que corre tú delante de Pablo Vas a la carnaza Yo soy el señor Te tienen que plantar ellos, ¿no? Sí, la bomba está aquí Solo hay que vigilar la bomba que está Ah, vale, ok Quedan 30 segundos Tiene que venir sí o sí ¿Cómo señalas la bomba, corre? No, eh, no la he señalado En comandos puedes poner varias teclas para pedir cosas Yo me he puesto pedir ayuda en la L Básicamente para poder señalar Vale, vale, vale Ajustes de teclado Está por ahí ¿Qué perro? A ver si esto va a estar arpejado No va a ir, no va a ir Ah, vale Puedes hacerlo con lo de... Vale Perro y el LOL Estás, que vale Os podríais haber metido por el portal A ver si estaba por ahí Pero no pasa nada, no pasa nada Victoria, victoria Tío, menudo cacas, ¿no? No sé Por lo menos inténtalo, ¿sabes? Pero es que pierdes las armas Entonces a lo mejor no le salía rentable También, de verdad Pablo, ¿y quién? ¿Arriba o abajo? Yo arriba Vale Me voy a medio Me quedo yo aquí en la esquina En cuanto escuche, para que la gente... La estrategia normal es en este mapa Dos en A, dos en B Y uno en medio Y uno en medio Uno de A que cubre baños Que es esto de ahí Otro de... Y otro medio que es donde voy yo Portal Vale, aguanta Pablo, aguanta Aquí no parece que haya nadie Me han visto, eh A mí también A mí también Me han reventado Soy gilipollas Bien, 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 bien Bien jugado Esto... Esto... El caminito este de aquí Me he quedado aquí, ¿vale? Cosima No, no Pues yo les aparezco por ahí Y les hago cuenta Van a venir Ahora tope Tú... Que alguien guarde Si acaso En la zona del portal Y si Pablo empieza a decir Que viene gente Pues... Vale, están aquí ¿Están otra vez en el portal? Ya me tenían visto Ya, por eso me he puesto yo Aguanta, ve Vale, creo que ahora Les voy a ir por detrás Hola Cuidado, Pablo Que creo que te van, eh Venga, a cazarlo La vándal era mejor Que la phantom, ¿verdad? Sí, yo con el cuchillo Quedan 30 segundos Yo estoy en B No hay nadie Está en FK ¡Sí! Es que era el mío Me cago en tu madre, cabrón Por si algo Quiere una vándal Por ahí ¿Necesitáis algo? ¿Yo? ¿Tú quieres una vándal? Y una serie Lo que tengo por ahí Vale, vale, vale Ya está en alta Pero bueno Ya te has hecho todo, ¿no? Sí, sí Te ha venido bien, eh Voy a ir a tope ahora Vamos Hacemos como Como la de ayer La de las copetas Todo la saco Tengo aquí gente, eh Ok, voy a Voy a ir por baños Au Dese tira el ulti, eh Hostia, puta Toto Ah, te ha matado la muerta Vale, voy con la banda ¿Qué te pasa? Llevo el franco Te ha comprado el franco Pues entonces Te vas a poner en aquella esquina Sí Vale, Corell Tú en una esquina Y yo en otra Vale Vale, pues tú en esa esquina Y yo en esta esquina Hay gente aquí, eh Hostia, hasta un No salgas, no salgas En los baños Deja que entre Deja que entre Sí, sí, no salgo yo No salgo Eh, me voy a ir a Vale Vale, no te han visto No pasa nada No pasa nada Me voy a la ventana de a Es que nos van a venir por detrás Esta nena Yo cubro esta puerta Lleva el franco Vale, Corell Está ahí, Corell Está ahí Vale, ir hacia A Sí, sí, están todos en A Han plantado, loco Pero cómo estáis protegiendo A Sí, hombre Eh, le he dado Desde arriba Sin que me viera Y, y, y no le he dado Una puta gana Qué pena Ya no va El franco Qué pena Flipando estoy Claro, claro Hay que mostrarlo difícil Ay Vamos más A ver si Cubro baños, eh Estoy cubriendo yo baños Ah, pues tú Estoy cubriéndolo Vamos más a saco Yo que sé Al menos para que le dan Un poquito de emoción A la partida Yo que sé Eso me gusta Con el Valorant La tarjeta Dice No, no tengo Ni que encender Los ventiladores Tienen frack, eh No, no 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 Puta Madre Pendejo Cuando Estéis Otra vez Aguanta Ahí Aguanta Corell Aguanta Cuando digáis Entro, eh Vale Está aquí La bomba Buena Buena Hijo La pistolita Es que La madre que lo parió Vamos todos a pistola Va Vale Todos a pistola La tocha es la serif La que queráis Pero vamos todos a pistola O sea Ahora solo podemos matar Con pistola Va Yo me quedo con el frango Quizá Yo me quedo con la shorty Pero bueno A pistola Maricones Venga Esto es una pistola Usamos habilidades O no No, sin habilidades Va Vale Solo a pistola Solo a pistola Y bueno Y Pablo Que está ahí con el frango Pistola y paro con el frango Lanza, lanza Cégales No hay nadie Se supone que no hay más Voy a ver Voy a ver Aquí hay peña Aquí es que normal No hay nadie Solo me encontraba uno Una vez Aquí en el portal Hay uno metido Cuidado Vale Están todos en portal Pablo Explícaselo ¿Están en el portal? Aquí Sí, sí ¿Dónde estás o va? Que no sé quién eres El primo de alguien Sí Nos han matado ¡Eh! Al bridge ¿Qué tal ha dicho de Seguirán a los piscoles en pistola? Un enemigo Hasta luego ¿Qué pasa con pistola, eh? Venga ¡Ja! ¡Riete, Andreu! ¡Ja, ja, ja! Te ves con la pistola clásica Nada de gilipollez Vale, vale, vale Con la pistola clásica Tío, no voy a soltar la serie Suéltala, Pablo Está barata Venga Mira toda la pasta que tienes Tienes ahí Tienes ahí ¿Que la has soltado? Demuéstramelo ¿Dónde estás? Mira Mira a mí Vale, sí, sí, sí La lleva, la lleva La ha soltado Es que la ha soltado La serie La serie La ha soltado Todos con la clásica ¿Vale, chavales? Como te voy a coger Una pistolita Serif Te mato Sin habilidades Hemos dicho, ¿no? Menos la ulti La ulti la aceptamos Vale Lo mejor Pues Pablo ¿Qué va a ser mío? No pasa nada No pasa nada, chicos Vamos Vamos Me van a matar No pasa nada, Pablo Saben que estoy aquí ¿Pero ves con la pistolita? ¿Ves con la pistolita, Pablo? ¿Va? La van a plantar La van a plantar en mí Vete por el portal La próxima Es una cuchillo, chavales Hasta luego Ya que estamos Regalamos la partida Venga ¿Queréis a cuchillos esta? Última ronda de esta mitad Vale Que esta es la buena, chicos Que hay que comprar No, no No, no Quiero ver a todos Con el cuchillo Sin nada La siguiente La siguiente No, os quiero ver a todos Con Odín Que la gafas me están Ah, con Odín Venga, va Me gusta Me gusta la idea Y sin pistola Todos con Odín Y sin pistola ¿Quieres que tire la pistola? Sí, quiero que tires la pistola Luego se nos va al oro Ya está Me tira la pistola Pues yo voy con el bicho No te escapas Están todos aquí Hijos de puta ¿Nos habéis dejado en Dios? Por el portal Por el portal Me ha reventado eso, eh Me ha matado Me ha matado Sí, sí, he pagado Sí, yo quería un poco de fiesta Pues me lo ha flicado ¿Dónde cojona es esta? En la Spike Tira la ulti, tira la ulti Tira la ulti Que después la perece En el portal Acaban de usar el portal Acaban de usar el portal Mira a pera dal Mira a pera dal ¿Dónde es? Pera dal, pera dal La finestra, la finestra Bueno Se han ido La han plantado y han dicho ¿No? Nos vamos Sí, no sé por qué De cuando Nos con Odín, ¿sabes? Cambiando de lado Eh, cuchillo o no cuchillo Eh, va A cuchillo Que vamos a morir A cuchillo A cuchillo, joder, venga Pero soltad Pero soltad las armas Ya está Ya no tengo cuchillo Venga Venga va, Andreu Soltad las armas Que yo voy a soltar las armas Venga La G, Andreu La G Muy bien, muy bien Eh, que la has vuelto a coger Que te viste Mira, vuelve a coger Venga Vale, pero se ponen habilidades Sí, sí Habilidades, sí Tío Pero si mato a alguien Me quedo con su arma Eso sí Soba es mío Pau lleva la pistola, eh A cuchillazo Venga Vamos Lo saco Porque vamos Como putos Me están cantando Planta, planta Pues no se está yendo Nada mal Que vengan Que vengan No cubro aquí atrás Sí, estaba yo también Me ha matado Lady Unicornio Tío Que me ha matado No, iba a usar el arma Pero no la he usado, eh Simplemente Si ganamos Sexta Relaja La siguiente La siguiente También a cuchillo ¿No? Ah, sí Este se me ha quedado A nada De vida Aquí hay otro ¿Eh? Que hemos matado Que ya los putos Trots No le da tiempo No, no, no No, no, no No, no, no No es a tiempo No es a tiempo Pues a cuchillo La siguiente O siquiera No, no es a tiempo Increíble Pero bueno Vamos a ver ¿Qué está pasando? Ah, nos la han ganado No, no Hemos ganado La hemos ganado Madre Eh, mira A cuchillo Vale Vale Toda esta ronda Hasta que les ganemos Tiene que ser A cuchillo Y solo podemos Coger armas Suyas Sí, sí, sí Te voy a tirar mi arma Aquí Tira Que te veo venir Pero bueno Corei ¿Tú la pistola qué? Tipo con la escopeta No te hagáis normas Tío Me la ha cogido Me ponéis normas Dejadme a jugar bien Joder Están aquí, eh Hostia Lo que quita eso, ¿no? Sí Osema Tienes que matar A cuchillo Disparo con cuchillo Disparo con cuchillo Disparo con la cabeza Disparo con la cabeza Uy Eh Eh Me he cargado a uno Le ponen disparo a la cabeza Me parto lobo Con el cuchillo Eh Vamos a topear A topear Sí Vamos al menos Vale Jugamos con una pistolita Entonces al final O ahora o qué Vale Ah no Yo le voy a jugar con todo Vamos a jugar normal Que yo me tengo que ir A llevar al perro A la panuquería Hostia Pues vamos Vámonos Claro Ronda de escopetas Joder Horda de escopetas Horda de escopetas De la bomba Que entre por delante Y no por medio Por aquí Por aquí Todo se ha sacado Todo se ha sacado Avanzad 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 Hostia Qué bien la he tirado Qué mal ¿Cuándo coño está? Plantad Venga Corre plantad Plantad Y ya está Que ya no vienen Hola hola Están los dos ahí Pablo no te has equivocado Velao Cham Hostia Que no quería hacer eso Pero 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 Pablo ¿Qué? Nada 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 Estás bien Ah Por cierto El negro de fuego Tu fuego te cura Creo que lo sabes Pero Si Me acabo de dar cuenta Que el muro también Pensaba que se lo era la E La bomba también te mata ¿Eh? Va una ronda más Tengo que llevar a los perros Voy a tardar 10 minutos Si los esperáis para el siguiente juego Si no La siguiente 10 minutos Ah Que los llevas a los perros Y te vuelves Claro Ahí te dicen Vale Vuelve aquí en Una hora Y dices Vale Vamos a ir por baños Pero Pero a tope Es la de ganar ya Si, si, si Venga Todos por aquí Todos por aquí Todos con escopeta Todos con escopeta Bueno Si Esa también vale La Odin Y Odin también Ya estoy para rápido Si, si, si ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Minion blocked Putos minions Que estoy tocao Plantad, plantad Que me tengo que ir Tenemos que ganar esta Que me tengo que ir Encima tengo que pagar Van por detrás Van por detrás ¿Nos lo ha visto? Si, lo he visto Vale, lo voy a ir por aquí detrás Muerto ¿Qué perra? ¿Soy yo? Tienes una ahí Venga, va, Corey ¡Hala! Me voy, chicos Corey, va Es que ha sido A tu puta casa Vale, Corey Corre como alma Que lleva el diablo Vale Pero ahora vuelvo Tendréis noticias mías Venga, va ¿Nos da tiempo echarnos una? Yo creo que tarde como y media Estoy aquí Ah, sí que no da tiempo Echarnos una Venga, va ¿Infelicidad nos da tiempo? Sí Sí Que veáis Pero dímelo Para que vaya con más o menos frisa Sí, sí, sí O sea, nos vamos a echar una No te preocupes Vale Ahora vuelvo ¿Qué le pasa al... ¿Qué? ¿Qué coño es esto de título Intrépido Para la cartica Tú 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 Hay un tweet Que detienen a unos Que están Transportando sandías Dicen nosotros ¿Por qué querría el señor El problema de mates Tantas sandías? Las abres Están rellenas de cogollos Perfecto ¿No sabéis nada De fecha de estreno Del Valorant En plan de salida total? No Tampoco hay Nada de información ¿No? Ni idea Me van a comer el pito En esta va a haber Una ronda Que voy a ir Solo Q Solo Q Sí Las Qs de Sova Son dos flechas Que Que Hacen daño a un área Pero no las puedes fallar Claro, claro No, no las puedo fallar Solo tengo dos Después de cuchillo Después de cuchillo Entonces tendrás que tirar tu arma Pues se tira Vale, vale, vale Un pato Perdón Ah, que asco de mapa Joder Vale, vale, vale Ya estoy Lo que me ha costado Matar al puto pato ¿Ha salido un pato? Que zorro ¿Qué cojones? A ver ¿Qué pasa con los patos? ¿Qué tenéis patos en casa ahora? Ojalá ¿Qué hacían mis habilidades? ¿Qué es la granadita? No sé cuál es cada una Una es el robot Que va para adelante Y cuando los ve explota El robot es la C La C La C André Una bombita que la pones en el suelo Y cuando explota Como la E de Tú que tienes escopetas Deberías ir por baños La E de Figgs Que te tira por los aires Yo tiro esta mierda aquí Mira lo que hago Ah, la E es la granada Y la C ¿Qué coño es? Pues será lo que es Como lo de Figgs La llevaba Luffy Quiero tirarle la granada a alguien ¡Uf! Ah, es lo que va rebotando Es lo que va rebotando El robot Venga ya No, no, el robot Están ahí, están ahí, ¿eh? Botecito Lo que viene en la Q Es lo que es como lo de Figgs La E es la granada Que explota dos veces ¿Se va a hacer el equipo entero Al final este hombre solo o qué? Se queda solo es una Tira unas tatuas Tírale la Yo creo que está ahí dentro Que Albrecht es tu primo Coño, ¿es verdad? Sí Spike plantada Mírala, mírala No No pasa nada Bueno, primera ronda Round one No pasa nada, no pasa nada Vale La Q es Vale, la Q es Es una bomba Pero rollo Que se adhiere Adelante Vuelvo a usar Ay, si le vuelvo a apretar Vale Rollo, la pongo en una pared Y si le vuelvo a apretar Peta Cubres tu La entrada, ¿no, Pablo? Sí Vale, pues me pongo yo aquí Aquí detrás tuya Estoy yo baño No nos ve por los pelos, ¿eh? Sí, sí Van a entrar por el pasillo este A ver, aquí en baño Creo que hay alguien Creo que ahí está Esta solo sopa, ¿eh? Vale, viene Aquí en el Cosema A tirar el robot Sí que hay cojones Solo queda un jugador Bueno ¿Por qué no has matado el robot? Porque le he dado Pero pensaba que Le he dado Yo juro Pensaba que le iba a dar a la pared Y se iba a volver por la puerta Pero no Puedo usar la habilidad Es por el gozo Necesito objetos André, ¿me compras una ermita? Gracias ¡Ah! Gracias, máquina Monstruos Segura Vale, voy a tirar Oye ¿Yo por acá? ¿Pablo? Me he ido porque me has traicionado No te he traicionado, hombre Pero qué cosa más fea Cuidado, Andreu Me han localizado ¿Qué hay alguien? Vale, habían dos Vale, por aquí ni el Tato No hay nadie, no hay nadie Tengo la Spike Ah, no es el portal Voy, voy, voy Pero bueno Qué mal Qué mal No hemos hecho nada, eh No, no, no O sea, Andreu No hemos hecho una mierda Cuando hay que reconocerlo Hay que reconocerlo Es que mira, Andreu Andreu, tú que tienes la flecha Eh, tira Tira una flecha por ese pasillo Y si veo que hay enemigos ahí Me vengo por aquí corriendo ¿Es el cohete de chile? Sí, sí Tira la flecha lo más lejos que puedas ¿Vale? O sea, a la esquina A ver si llega la fuente Para Ni Peter, hermano Están aquí, están aquí, eh Cuidado, cuidado, Andreu, cuidado Voy a tirar Cuidado, Andreu Joder, qué buena Estaban en... allí, eh Sí, 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 están allí Yo es que me he puesto A disparar la robot Y no me he dado cuenta Que venía... Me voy por detrás No sé si es buena idea El portal Hostia Tira, tira tu granada Tira tu granada Que tú aún tienes Vaya Joder, eso no, Pablo No te preocupes Ah, y la otra estaba feca Esto creo que es el karma Por lo de antes, eh Lo sabéis, ¿no? Sí O sea... No No quería tirarlo Me voy a comprar la bandalba No quería tirarlo Cubro el aladín este ¿Qué hace este pavo, tío? Que los baños son míos, bro Los baños son míos Están aquí Vale, vamos, Andreu Vale Hostia Cubre el portal Por si acaso vienen por aquí Bueno, no da igual Cuidado, Pau ¿He matado a alguien? Sí Que la granada mata, eh De golpe Andreu, Andreu, Andreu Shift Estoy utilizando Shift Qué buena Va, pues me flipo Que la granada mate de una, tú O sea, si no mata de una Explota dos veces Qué guay Aquí no hay orbes, ¿no? No, aquí ya será más para... FPS del servidor bajo ¿Sale lo mismo? Eh... No Voy el penúltimo La madre que me parió Respeta, boludo Otra vez viene Respeta, que los baños son míos Díselo en español Lo mismo te entiende A ver ¿Qué pasa es el primero ahí? Están aquí, están aquí Toda la puta clica ¿Todos? No, aquí hay gente también Cuidado con la bomba Andreu, Andreu, cubre, eh Cubre Cuidado que va, eh Que lo he matado, tú Otra vez ¿Ya está? Se va muerto Vamos al portal Me flipa la puta granada, tú La tira si te cargas a uno Vale Alguien ha entrado por el portal ¿Lo has visto? Sí Está aquí en la Spike Hostia, la ulti Me flipa este puto personaje, tú Menudo misilaco O sea, por mí La tengo todo el rato ¿Dónde está? Aquí, aquí Está ahí, está ahí Menudo susto me ha dado, tío Casi me da un paro cardíaco No puedo seguir jugando al Valorant Si me va a seguir Si tienes problemas de corazón Me parece que no Que no será lo más indicado Las bombitas no me hacen daño a mí, ¿no? La bombita Sí, sí, sí La granada, sí La granada, sí Hacen daño a todo el mundo Lo del saltito, no Entonces baño es pa' mí, ¿no? No Que no respetas, míralo Respect Hostia, puta Que si no hay nadie Lo he matado desde aquí Mierda André, André Ves, ves, ves Me flipa Ves para el portal Si quieres y tú Creo, vaya Hostia, es bueno este pago, ¿eh? Medio año para matar la camarita esa Es que si te mueves la cámara te atrapa Hostia Queda un enemigo Ha muerto el portador de los Spikes Un cambio, vale Eh Eh, que ¿Alguien quiere una guardián? Eh... No No, no, no Gracias Me gusta más las de ráfago Bueno, ahí la he dejado A ver, tío Ah Yo creo que vaya con la escapética, tío No sé Me es muy cómodo Estoy aquí con el flanco de José, ¿no? Sí, sí No dispares Si... Bueno No dispares, digo yo Nada Haz lo que tengas que hacer Por aquí Si eso me... Si veo que disparas avanzo, ¿eh? Vale, llevan a matar, tío Están ahí, ¿eh? Es que no le veo Hostia No Qué tonto, tío Estaba uno en el baños Me ha agachado justo al orbe, tío Este Y me ha salido No me lo puedo quitar Cuidado, cuidado, cuidado Que van a... Que van a los baños, ¿eh? Hostia No me dejaba quitármelo, tío Esperando, ¿eh? Ahí arriba, ahí arriba, arriba No pasa nada Vamos 4-4, chicos No pasa nada La que nos ha hecho ese, ¿eh? Ya no tengo falta Pues... Pablo, cubre aquel lado ¿Cómo te llamabas tú? Pau, ¿no? Pau Sí Ah, ¿no llevas escopeta? Los dos de escopeta delante El Pau detrás cubriendo A saco Será igual, a saco Tengo ulti Me gusta Mierda Aquí nadie Se acabó la tontería ¿Esto qué coño es? Gracias Te están en el portal, ¿eh? Sí Sí Shhh No juraría que les he pegado ¿Dónde han plantado? Quizá un enemigo Hostia Está ahí dentro Ah, pues no ¡Ah! Sí, hombre Desactivado, desactivado ¿Qué es lo coño esto? Creo que en el pasillo No, es aquí Está haciéndolo este Está haciéndolo este Mientras no le disparen a él Todo irá bien Pero si Están todos muertos Sí, sí Ah, perdón Pensaba que soba enemigo Que estaba vivo Vale ¿Otra vez? ¿Otra vez? El robótico cuando lo uso Porque yo Para que vaya todo loco por allá Cuando sepas que están en un pasillo Lo que sea Tú lo tiras para adelante A saco, ¿eh? Saco, Paco No pasa nada No pasa nada El pavo este que vaya adelante Lo usamos de cebo Sí, sí, sí Es el conejillo de indias Tira, tira, crack ¿No tiras? Pues tira yo Hay gente aquí ¿Están allí? Hostia, ¿qué se están allí? Vamos por allá Vamos por allá Por el portal Portal Me han volado Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado Me he topado los tres Están donde Andréu Hostia Joder Estaba fijándome a la izquierda Me van a plantar, ¿eh? No, no Si tengo la Spike No, no está la Spike ahí Cuidado Cuidado Que Entry cubra O sea, que no se mueva Queda un enemigo Queda un enemigo ¿Qué puta? ¿Qué dices? Ahí está ahí Pensaban que tenían una oportunidad Pero bueno No se exige ¿Para dar más pasta? La primera partida que jugué Me acuerdo que casi nunca tenía pasta Depende cómo empieces Sí, o sea, si empiezas ganando Ganas más pasta Llevas la escopeta Sí Vamos a tope ¿A saco? Vale Esperamos un poco a que se muevan, ¿vale? Y avanzamos En cuanto escuchemos unos pasos A saco Creo que están allí, ¿eh? A tomar por culo A saco, pago Eh, 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 eh ¿Me estás diciendo en serio? ¿Y no le he dado ni una? Cuidado, Pablo Que quedan Este juego El tema de las asistencias Tampoco lo entiendo, ¿eh? Salvar a uno Cubrir a otro Usar de cebo Está en A, ¿eh? Sí ¿Cubres tú por allí? Laia está disparando a un pato, Pau Me lo he llevado yo Ese es mi ninja Yo he dicho por pasiva Que esto es personal Que no se meta Y yo insiste O va a acabar mal esto Me han visto, ¿eh? Solo queda un jugador Cada uno en una esquinita Antes del cambio Agastar 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 de qué, tío? Agastar Agastar ¿No tienes pasta, Andreu? Tendré que cogerlo No tengo nada Pide lo que quieras Claro Lo que... Una Odin, ¿en serio? Gracias Ya me he cansado de ir Respeta La puta pared Están allí Pablo, a saco Pablo, a saco Hostia Vale, no me agajazo La próxima vez, ¿vale? Me tenía que haber seguido esperando Acabando de utilizar el portal Solo queda un jugador La cospeta está... Para no darle Andreu Ese tío es un guarro Andreu, calma No hace otra cosa Coge aire Estoy muy nervioso esta partida Coge aire y... Tranquilízate Necesito objetos Te lo compras, tío Te lo compras Te he hecho un poco de sal, Pac Mira, lo he dejado Ciego de un ojo Está bien disparar Y que sepan Hacia qué lado vamos, ¿eh? Claro Pero es que lo que no saben Es que yo hago así Y me voy Nadie, Andreu Me han visto Mierda Joder, qué tonto soy, tío Me han puesto la mierda esa Que se me queda encima Estaban stuneados los dos No A ver A lo de vos ¿Sabes? ¡Avanza, Andreu! ¡Avanza! ¡Avanza! Queda un enemigo Está un guapo el dash ese, tío Hostia, los dos de pleno Cuidado que siempre está campeando Estas esquinitas Cuidado que siempre está campeando esa Salid, ratas Es la rata Aguantad, aguantad Solo queda un jugador ¡No! No le da tiempo, ¿no? Sí, sí que le da tiempo No, no le da tiempo Sí que le da tiempo Sí que le da tiempo Qué asco Qué asco de pavo, tío ¿Cómo lo ha hecho, tío? Qué asco de pavo, tú Me estoy impacientando ¡Vamos! ¡Juts! No habrá que comprarse una Juts Voy para allá, Jominis ¿Cómo, cómo, cómo has hecho eso? Con la T Hostia, el mío tira sal Mierda Pablo, que he puesto Ya no nos ha visto Sí, sí, hay una A ti sí, porque has disparado Mierda, me lo he tirado encima, creo Tío, le voy a poner el bot Es que en verdad el bot Es muy fácil de parar Le das un tirito ya Tienes que darle bien, ¿eh? Tendría que abrir a saco Pablo Tendría que abrir a saco Estaban los dos a por mí Sí, 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 cógela Te hubiese dado tiempo De sobraplastar ¡Pum! ¡El portal! ¡Cuidado, el portal! Hostia, eso era la ulti, ¿no? Sí, era la ulti Mira cuánto lleva el cabrón, 23 La acaba de quitar la... ¿Cómo se llama esto? Tío, se me ha ido Chacho Están las muertes Tus muertes y el otro con lo otro ¿Cómo era? La asistencia La asistencia, eso Vamos a saco, A, B O sea, el tema es cuando tú le pegas a alguien Pero no lo matas Mira, Andreu, Andreu, Andreu Andreu, tú y yo Vamos a meternos en el portal corriendo Y nos quedamos dentro Aguanta ahí un poco Ah, pero... Cosima, cruza el portal y vente Tenemos una FK ¿Dónde coño están? Están aquí, están aquí Están aquí En el sur, en el este Yo plantaría, ¿eh, José, ma? Planta, planta Vienen por el portal, ¿eh? Está explantada Venga, ya ¿Cómo puede ser que estando stuneado me dé, tío? Bueno, con la ceguera de atrás Sí, exactamente dónde estás Solo queda un jugador Está con tu cabeza Y este no se ha movido un buen rato No ha comprado ni armas, ¿no? Ni armas ha comprado Estaba cegada Estaba cegada No, el tío va a dar la vuelta O sea, le estaba desactivando a su lado Solo tenía que darle para cortarle eso Vale, vamos a hacer la misma Pero ahora bien Vamos a ver ¿Nos metemos por el portal y a saco? Sí Vale, va Por el portal y a saco, chicos Pues cubro yo la zona del portal Vale No tengo dinero, tío Vamos a ver si hay alguien ahí ¿Se han metido por el portal? A no ser portal Los tengo El tonto está muerto Ha caído el portador Hijo de puta Está aquí Aquí hay uno, eh Mierda, mierda, mierda Es que no tengo vida, tío No te preocupes Vamos Vale Nos han remontado, eh Sí, sí, sí Y tanto que nos han remontado Pero ya os lo he dicho antes Esto es el karma Por lo de antes A saco, a saco, a saco, a saco, a saco, a saco Están aquí Vamos a utilizar el portal otra vez Me estoy mareando con los bombitas de humo ¡Oh! ¡Qué perro! Tío Pero por qué no te... Username Please move No se ha movido ¡El portal, el portal, el portal, el portal ¡Joder! ¿Quién queda? El tonto Sí Y te ha visto además ¿Usa el portal y vete a? Sí Yo haría eso Corre, 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 corre Corre como un perro Vale, no cojas el portal Coge lo, coge lo, coge lo Va a estar esperándome Parece mentira No lo sepáis No se ha cerrado solo, Andrew Quedan 30 segundos Parece mentira que no lo sepáis Va a estar esperándome Yo me pondría ahí dentro No Sí, sí Porque ahí le pilla el franco Le pilla por el otro lado Mira Ahí No Es un sociópata ese, tío ¿Un sociópata? Puto re, Juan ¿Cómo se llama? Nash Pensaba que se llamaba Garrejón Y yo en plan de coño He hecho puto orejón Bueno, a ver ¿Alguno? ¿Algún plan? Vamos todos a ver Vamos todos a ver No he comprado la Aries No tengo para la Odin Así que Tengo ulti Pues lánzala En cuanto a eso La lanzas para aquí Y avanzamos nosotros Yo también tengo la ulti Ese no me llega hasta allí Ah, por aquí No se gasta la munición de la Aries Avanzamos, 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 eh Cubro el portal Está allí No entréis, no entréis, no entréis, no entréis, no entréis Esperadle Yo iba, saco ya Sí, pues la Aries La Aries está guapa también, eh Joder, que maría con tirar la bombita sin querer Hacemos la misma Vamos a hacer la misma Sí Todos hacia B Todos hacia B Podrían entrar por larga Decirle en inglés al tío ese que vamos a ver En plan de que vamos a sacar ¿El chat de voz por dónde está, tío? Yo Yo no sé cómo decírselo más Yo Espameo en el matador Vale, eso va hasta aquí No veo Bien, bien, bien ¿Avantas tú, Pablo? Cuidado, espérate, espérate Está allí Está allí Esperad, 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 esperad Ahí va Joder Voy a tirarle Tendríamos que haberte esperado Andréu, por el pasillo, por el pasillo, por el pasillo Ya está Planta, 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 planta Toma Va, otra vez a B ¿Qué haces con la Odín? ¿Cómo se dice en inglés Atopea Bueno, en plan de Rake ¿Qué es? Dile, full tryhard B Eh, pues You Full tryhard B Venga, come on Yo creo que lo ha entendido Ahí vamos, vamos, vamos Soba está en el otro lado Si ya lo sabemos Ahí está el pibe Ya sabe dónde está Con la pequeña Con la pequeña ¿Te han matado con la pequeña? Me he hecho la doble con la escopeta pequeña Qué perro Voy a pillar el Ares El Ares, va Venga, Pablo, vamos los dos con Ares Está muy bien, eh Yo voy con la Odín ahora Pero la Ares está muy bien ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre Ares y Odín? Pues que la Odín Tiene más daño La Odín tiene más daño Pero la Ares es más rápida Vale Me quedo aquí, eh Avanza tú Cuando puedas Tira, eh Aguanta, aguanta ¿Ya? ¿Ya has ahí? ¿Dónde está? Qué perro Andreu, métete en el portal No, no, en ese portal No, no, no Le va a matar Ves hacia el otro portal Corriendo Pero como arma que lleva el diablo Métete en el... Y con cuidado No, ha salido del portal El otro Es que es tonto, tío Andreu, confiamos en ti Está ahí, está ahí, está ahí dentro Hola Hola, Corei ¿Cómo va? Vamos a perder enseguida, tranquilo Lo has visto, ¿no? ¡Pero bueno! ¿Pero qué le pasa a ese hombre? ¡Pero qué le pasa a ese hombre! Es que se hace un 1 para 5, eh Literal Yo tengo la ulti Aún no la he usado, eh Pero no sé qué esperas Ya vale, ¿no? Está un poco ruido eso, ¿no? Cúbrete, cúbrete Pobre Me la he comido Bueno, por ahí te toca jugar Andreu, ¿estás bien? No, no estoy bien Sí, sí, hemos acabado Tranquilo Estoy entrando Va, tío Es que me parece que a esta A esta hemos entrado confiados con la anterior, eh Puto Lluis, tío A esta hemos entrado confiados con la anterior Se ha llevado uno ahora o algo He tirado yo Y tenía el cargador vacío Y se lo ha llevado Lluis Toma, toma Ay Aplastante, ¿no? O sea Sí, pero Ay, perdón Que le daba Lo he peleado ¿Dónde he ido por ahí? Voy a por un trozo de chocolate Ahora vengo Puto gordo Tío, esta mañana Un fresquito que lo flipas Y ahora Es que vamos Parece una sauna A mi habitación ¿Y para qué sirven los puntos estos Con forma de R? Pues si te doy Soy sincero No tengo ni puta Corei Los puntos de R Eso ¿Para qué? Eso Sirven Para evolucionar diseños de arma Es decir Creo Que te puedes comprar O sea Tú en colección Creo que A uno se puede Sí En colección Tú te vas Y hay diseños ¿Vale? Chicos Si no vais a la colección Ajá Ahí tenéis vuestras armas Y hay distintos colores Y os podéis comprar las armas De hecho Primero tienes que desbloquearla Pagando dinero Y luego Hacer las mastochas Ah, que las puedes mejorar Visualmente No puedo comprar skins como tal O sí O es la mejora de la skin Eh, no La skin la compras con dinero real Y la mejoras con dinero Ya estoy Eso es lo que pasa Esos son los cabrones Pero los hijos de puta No, o sea ¿Quién se ha ido? ¿Se ha ido Andreu? Ah, no ¿Te has salido? Yo Se me ha reventado Pero bueno Ahora entro Entro Juego una última Yo también, eh Se me ha petado Tienes que ir ahí A la tienda, creo Para comprar Y vale una pasta Seguro que la última, Andreu Toma un huevo, tío ¿No te quieres echar un arranque? Ahora mismo Un arma de color rojo Vale doce pavos O más Joder Lo más barato son Nueve euros A ver, supongo Que cuando empiece El Pero que se puede sacar La beta abierta Otra sacará el jugando Han dicho que van a meter Paseo de batalla Voy a orinar Elinar, he dicho Joder Pues el pase caerá Pero diez euros Por una skin No lo sé yo Un skin de un arma En el LOL Cuando hago Sala una por cinco Digo bueno va Pero es una skin por cinco Que tiene muchas cosas Pero aquí cambiarle Que mi arma sea azul Ya Si se pudiesen sacar jugando Y luego también ahí Pues bueno El que quiera tener skins rápido Que haga lo que quiera Pero ahora mismo es A la gente apoderada Vale ya estamos Vale yo Cuando me veis Estoy aquí Pues a ver si sacan pronto ya Supongo que Yo que sé Conforme vaya jugando Podrá desbloquear skins Y demás Más calentito Más calentito Me pongo No 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 ¿Qué te han dicho tus perros, Joray? Pues me he tardado tanto porque me he quedado esperando hasta que estuviese, hasta que lo coquiesen para adentro, porque no se quería quedar ahí, me voy a echar penitas, yo no quiero ser penitas, ¿te vas a coger las bombas o qué? Me da igual, píratela tú si quieres. Bueno, creo que me quiero pillar, ¿es una normal o es una ranker? Es una normal. Quiero pillarme a Saje, porque no la uso nunca y es... y siempre hace falta... Hay que saber usarla. Ya, por eso me lo digo. Eso para un ranker viene muy bien. Sobre todo cuando puedes comunicarte con ella, que es el Pablo, y decirle, por favor, ¿puedes curarme bien? ¿O puedes resucitarme? Y no pasa por encima de tu cadáver con la ulti y se va a otra esquina del mapa. Noto rencor en tus palabras. Demasiado. Es que es un personaje que puede resucitar, que no gaste el ulti en toda la partida. No, sí que lo gastó, gastó la ulti con uno, solo para usarlo de... De señor. De señor, la hija de ruta. No, sí, ya. ¡Joder! Va. Entonces, la E es la curación. La C es el rebote. Ahí, aquí es un muro. Aquí no sé cómo va. Vale. Ah, pues, Correy, pones un muro aquí. Pones un muro aquí. Pero para girar. Mis queridos baños. No, sí, vamos a cerrar baños. Lo de los mapas, ¿cómo va? No, no, Correy cierra baños, creo que es más fácil. Así no pueden entrar. Sin romperlo, claro. Ahora pones un muro. Deberíamos poder elegir los mapas, tío. A votación o algo así, así. Hombre, pasaría como en el counter que al final todo el mundo quiere irse a rastro. Ya. Ahí están, están. Están aquí. Voy a lanzar el rebote este, el hielo. Eh, portal, portal. Ah, tío, cago. Joder. Hay uno aquí. Oh, lo he tirado mal, el hielo. Yo lo hacía. Están plantando en B. Vale, pues vamos para el 2. Está la Viper. Hay dos aquí. Va, estaba escondida la zorrita esta, tío. Qué rabia. Pedazo sucio. ¿Qué? Por detrás, por detrás. Por detrás. Es que la Serif. La Serif en la primera ronda, renta. Pero por algo es un clásico. Necesito objetos. Recargando. ¿Cómo suena, no? No. Esto tengo que hacer de costa ronda. Suena, suena algo parecida. Cuanto más me acelere. Joder. Joder. He explotado. ¡Hoy va! Es que me da una rabia que me mate ahí dentro, tío. ¿Te tira la bolita? Atento, eh. Joder. ¡Pero bueno! A saco, a saco, a saco, a saco, Coroy. A saco, no. Con calma. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ah, en China. A vos me está bien. Me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. Joder. Yo voy a tirar eso. Vale, van a plantar en a Pablo. A Pablo, ok. André. Lo de que te maten mientras tiras una habilidad. No pasa nada, chicos. No pasa nada. La segunda ronda. André ya se le está yendo la cabeza. Voy a ahorrar esta ronda. Voy con la serie fia'o. Al final me he comprado un Spectre. Porque soy un Spectre. Spectre patronum. No, mío, voy a ahorrar más. Voy a ir con la voz. Espérate, mira. Iréis vosotros por el pasillo del portal y yo me quedo aquí. En cuanto pase... Ya, claro. En cuanto pase uno me la cepillo. A la izquierda tenemos... En larga viene Omen, eh. Ok. Yo voy por... Sí. Acabando de usar el portal... Vale, ha sido André. Vienen por aquí, eh. ¿Sigues baños tú? Sí, sí. Voy. Está aquí, cogiendo la ulti. Hostia puta. Voy, 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 voy. Espera, espera, espera. Espérate. Estarán ya plantando, eh. Sí. Sí. Otra paliza en el Valorant. Bien, loco. Joder. Está ahí, está en la caja. Desde ahí se da distancia en Juts, no le farbes. Un metralla. Claro. Otra paliza en Juts, no le farbes. ¡Hostia! ¿Qué? Lo he visto de reojo y he dicho, ya está. A la izquierda, al otro. A la izquierda, abajo a la izquierda. Desactiva. Desactiva. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, cuatro. Te da tiempo, te da tiempo. Sí. Bien, bien, bien. Qué máquina, tío. Hostia. Venga. Qué bestia. Leyenda, crack, titán. Está la buena, chico, está la buena. La serie hace polvo, ¿verdad? Dos veces seguidas nos ha hecho hume en la misma por aquí, por B. Te digo yo que esta no pasa ya. No pasa. Tapo baños, tapo baños. No, 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 no tapéis baños, no tapéis baños. Ir por aquel lado. Y yo cubro aquí. Y yo con André lo cubrimos aquí. ¿Están por la otra entrada de baños? Sí. Están por allí detrás, eh. Están aquí, creo, André. Buenas, tío. Tengo la Spike aquí. Tengo la Spike aquí. Esa está muy tocada. Le quito al fin de momento. No sé cómo la he matado, pero... Está confirmada. ¿Dónde están? Queda uno solo. El portal... ¿Sabemos dónde está la Spike? Sí, sí, está donde por ahí. Ir a la Spike, ir a la Spike. Olvidad de él. Es la Spike roja. La X roja. ¿Hay que pillarla? No, no, hay que aguantar aquí hasta... Tienes que protegerla. André, ves a la Spike directamente. Creo que tengo algo descargando. Esta aquí. Mierda. Bien, 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 bien. Dame tu arma, dame tu arma, dame tu arma, dame tu arma, dame tu arma. Dame, 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 dame. Qué cabrón, hijo de Jornil. Sucia rata. Tío, si sobrevives hay que robar armas. Yo me alimento de las armas de los demás. Ya veo, ya. Haces bien. Es como hacer eco, pero con un arma. Vale. Ya está el tonto, tío. Ya lo puedo pasar. Vale, que quieren pasar, eh. Quieren pasar. Aguantad ahí, aguantad ahí. Quieren pasar por aquí. No hay nadie aquí, eh. Me voy a dar, ¿vale? ¿Quién ha cogido el portal? Yo. No hay nadie en el spawn. Van a estar en B, eh. Queda un enemigo. Vale. Tengo la spi. Vean, usa portal. No, lo he utilizado. Lo he utilizado yo. Vale, vale. Lo he utilizado yo, lo he utilizado yo. Tenemos localizado la spi, ¿no? Está ahí. Sí, lo tengo ahí. ¡Ah, está aquí detrás! Está aquí detrás. Ahí dentro. Aventale la cabeza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí dentro, ahí, ahí. A la izquierda. A la derecha. Quedan 30 segundos. Joder, qué malo soy. ¡Me la has quitado, perro! Se la he quitado. Uy, una phantom. Tengo la ulti, eh. Andreu, ¿por qué no compras escudo? Se me olvidó. Se típica. Tranquilo, Josema estuvo como 20 partidas sin saber que haya que... Sí. Yo estuve en muchas. Sin saber lo del escudo. No, Josema, sin saber que había habilidades. Oye, alguien se puede morir para que le resucite. Ahí tira su. Voy a utilizar el portal, ¿vale? ¿Estáis ready? Ellos estaban ready. ¡Me he muerto yo! Tío, tía, que nos hemos comido la bomba esta, tío. Estaba mirando para el otro lado, tío. Yo también. Y somos buenísimos. Ha sido como así, sí. Tírala aquí, dame aquí. Toma, por si la queréis. ¿El qué? Corre por si la quieres. Claro que la quiero. Dame eso. Claro que la quiero, dice. ¿Sabes lo que es dinero gratis, tío? Pero no la puedes vender. No, pero es dinero que no gasto en comprar. Es que si no matas a alguien, o sea, empiezas a matar a alguien, con tu persona me la vendes y empiezas a generar dinero a la bestia. Claro. Es la idea. ¿Qué? Me han dicho que me llamarán. Sí. Joder, hola. Las veces te he pegado, tío. Quieto, joder. Si no te mueres, te curo. Vale, te resucitaré ahora. Si no... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Iba a hacer la jugada de la historia. Matar a uno y resucitar a uno. Se acabó la tontería. Se acabó la tontería. André, me gusta ni nada, ¿eh? Sí. Me he dado cuenta. ¿Está agantando? Sí. ¡Qué perro! No, perro, ¿no? Está haciendo... Ya está. Quedan 30 segundos. Bien, 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 bien. Mira. Espectra, no la quiero. Pues si era mejor que la tuya, al menos. Yo qué sé. No. ¿Alguien va a tirar su arma? No. No, comprobarlo. Para no arrepentirme luego. Toma, es escenario. Te queda pegado, ¿eh? Me he duchado, he ido a lo de los perros y el asiento, que tengo perros de perro por todas partes. Qué asco. Si son mis perros, digo, bueno, no pasa nada. Pero es pelo de perro. Vale, tengo gente aquí, tengo gente aquí, chicos. Vamos para allá. El portal, no entres todos los goles por el portal porque nos revientan. Miren por aquí también, ¿eh? ¡Oh! ¡Mierda! Lo estaba mirando. Están aquí. Donde yo me he muerto. No sé, ¿no? ¡Pero bueno! Cosima, así no se mata. Oli, estoy merendando. Iba a jugar una, pero es que estáis a empezar. Tranquila que va a irse gente, o sea, puedes entrar. No sé si André y Pau, vosotros habéis dicho que os ibais. Sí. O sea, la gema. Tienes plaza. Yo tengo faena, pero no sé. Ah, vale. Vale, pente. ¿Dónde estaba, tío? Está un enemigo. Ya lo has visto, ya lo has visto. No veo. ¡Oh! Mierda, loco. Alguien se comió la bomba. Alguien se comió la bomba. Pero es que esa bomba, es que te ha echado a tontos porque pita un montón, pero siempre que te la tiran, a mí me revientan siempre con esa mierda. Sí, sí, a mí también. Y eso que hace pipipipi y dices, por, pero no. Uy, acabo de señalar algo. ¿Has saco? Venga. ¿Has saco? ¿Tres? ¿Dos? Venga. ¿Uno? ¡Hijo puta! ¡Me has usado de cebo! Ya está por la derecha. Puto, guarro esperando la esquinita, tío. Cuidado, tienes tu arma, ¿eh? ¿A que me ha resucitado? Sí, sí. De nada. ¡Hostia! ¡Puedo subir a un enemigo! ¿Veis que está aquí? Sí. ¡Estoy ahí, estoy ahí! ¡El diablo! ¡Es el diablo! ¡Ha matado al diablo! ¡Ha cogido el portal a China, tío! ¡Resulta que soy la más fuerte! Me he ido hasta China por él. ¡El diablo! ¡Ay! Bueno, voy a vender la mod. Me voy con Pablo, que si no se va solo. Y se siente solo. Uy, pero solo una, que tengo que estudiar. Sí, bueno, eso dice Andreu y Pablo muchas veces también. Tranquila. Claro, una, una solo. Solo una, solo una. Pero una y me voy, ¿eh? Sí, 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 sí. Solo una, solo una. Yo nunca he dicho eso. Una docena después. Está aquí otra vez el omen. ¡Soy el cazador! ¡Ah, que eso me pegó a mí también! ¡Sí! Estoy intentando no lo de muerte. ¡Uf! No, porque es el franco, madre. Entonces no lo tiro. ¡Hostia, tío! ¿Por qué no lo es por ahora? ¡Veces! Voy por dios. ¡Ahí! ¡Pero! ¡La puta, jopeta! Ahí me han matado ahí. ¡Hala, hala, hala! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¡Qué increíble! Tío, no. Esa escopeta es una mierda. No la uses. Ya, pero si lo hubiese dado. El problema es que no le he dado. Sí, sí. Pero el problema es que son dos balas. Y en cuanto fallas, te quedan bien. Y si las fallas. Correy, no sé qué... Pues si las fallas, cuchillo, cuchillo, navajazo, loco. No sé qué le pasa a Gemma, ¿eh? Pero dice que esta noche tiene una cita con un tal Jason. Y si, si. De luro. Me parece... Lleva una máscara de Hawkeye para ocultar. ¡Qué feo! ¡Azaco! 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 Levanto un muro en el portal. En el portal. En el portal, en el portal. Yo le he dado a ese perro. Yo a ese perro le he dado. José, me ha vigilado. Estoy recargando. A la izquierda. A la izquierda. Aquí, Peñita. Me cago en mi... ¡Qué zorro, tío! Con la Zerich esperando. ¡A tu puta casa! Estaba esperando con la Zerich. Vale, guarda aquí, Correy. ¿Está aquí la bomba? No. Todo aguanta. Vale, José, no tiene la bomba. ¿O sí? Tío, estaba a una puta bala esa mierda de chiscaverde. Vale, guardadlo todo. ¿Queréis algo? ¿Que no tengáis? ¿Tiene dinero, José, ma? Sí. Para el gante. Eh, tú pide... Espérate, que la pido, que la pido. Cómpramela. Puedo comprar... Eh... Arriba a la izquierda. Sale mi nombre, sale por ahí. Quiero comprar una de ahí. Y le dices comprar. Una cosa. Dime. Pablo. ¿Qué? Se supone que mis padres se van... Ya estáis planeando una fiesta. Hombre, pues claro. Pero la madre del gospario. En la fase 1. De ir a... A higueras. Vale, no lo puedo curar. Ajá. Porque es... Porque es segunda residencia. No podemos ir nosotros. No estoy diciendo de ir a higueras. Ya, ya. La bomba está aquí a fondo, eh. Bombich. Entonces... Estaría guay ir a la oficina. Pero la oficina sabemos que es pequeña. Ajá. En mi casa no tendríamos que montar nada para dormir. Está bien, ¿no? Está bien, no, mene. Va para allá. Está allá, está allá. Van a plantar en me. Van a plantar en me. No. Uno menos. No, cuando me llamen. Pero vamos a ver, por favor. Pero, chicos. Vale, ya han empatado. Ahora es momento de... Coger cuchillo. No. No. No es momento de coger cuchillo, Pablo. Lo siento, pero... José, me tienes un nido en la cabeza. Sí, mira. Es como una pequeña fuente que se abre. ¿Ves? Me dan ganas de cortarlo. Me dan ganas de matar a tus perros. ¿Qué pasa, eh? Sí, pero para matar a mis perros tienes que matarme a mí primero. Y otra cosa, pero escóndenme mejor, no, puta madre. Puta rata. Cuidado con ese, eh. Espera. ¿Esto qué coño hace? Te relentiza. Joder, André, ¿qué susto me has dado? ¿Ya? ¿Ya puedo asomarme? Os lo stuneo. Y a vosotros también. Me he comido un stun. ¿Tantas plantas? Llego siempre tarde. Cubrid la spy, cubrid la spy. Vale, uno en balcón. Está aquí, está aquí, está aquí. Vale, vale, vale. Cubriamos. Ya está. Ya está. Hijo de puta. ¿De qué coño vas, eh? ¿De qué coño vas? ¿Estás contento? ¿Estás contento, verdad? ¿Qué ha pasado? ¿De qué coño te contesto, Dios? ¿Eh? ¿A madre que lo parió? ¿El cabrón? ¿Me lo puedo matar? Hombre, que se me ha llegado a matar. Como que he perdido todas las armas. Bueno, el arma. La idea era que justo te pegara cuando se acababa el tiempo. Qué perro. Qué perro, qué perro, qué perro. Ahí viene a Omen, eh. Cuidado. Venga, toma. Hostia puta. Están ahí, eh. ¿Tiene izquierda? No, no, no. ¿Cómo? Pero bueno. ¡Pero zorro! La próxima te quedas ahí esperando. Como una rata. Hay uno allí. Hay uno en el balcón. Espera, eh. Espera, espera, espera. Aguanta, 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 aguanta. Hostia. Buah, me han reventado. Nada más he entendido el concepto. Aguanta. No. Es que eso no... No está en mi ADN. No he hecho nada. Buenísima. Madre mía. Contraseña correcta. Ha sido un buen stun, eso hay que reconocerlo. Me gusta la serif, eh. Ojo. Es difícil de... Como que tiene mucho retroceso, eso sí. Es como un franco, pero sin apuntar. Tabulad, tabulad y mirad las armas que llevamos. Eh, todos aquí. Todos aquí, todos aquí. Todos aquí. Todos aquí. Todos a B. Pablo, Core, todos a B. Necesitamos... Todos A. Todos A. Venga, que Core y Papaya. ¿Y Andreu sin escudo? Uy, no, que yo no soy Core, que yo soy la que cura. Estoy agarrando, Papi, lo estoy agarrando. Cúrate. Siempre llego a tiempo, chicos. Sí, sí. Que se note que no. Tiro la habilidad, no tiro la habilidad. No, me voy a explorar. Planta. Planta. Ya está aquí. Ya, bueno. Aguantad ahí, aguantad, aguantad. ¿Dónde está? Ponedos en posiciones estratégicas. Uno que se ponga en la parte de arriba. Uno que se ponga en la parte de arriba. He ido directo a la muerte, eh. ¿Es que eres tonto? Voy a plunar, voy a plunar. Me he visto. Bueno, he servido de carnaza para que sepáis dónde está. ¿Por qué no le da ahí? Estaba muy lejos. A correr. A puto correr. Así ya no nos pilla. Bien. Para padre. ¡Pero es la bomba! ¡La bomba! 30 kills. Nada mal. Todos a B, todos a B. Venga, escoveca por el pasillito. Venga. Aborracho con este juego. Yo no sé qué te pasa. ¿Quién? ¿Papá? Tú. ¿Dónde está el nevado de nieve? ¿Se lo han llevado al matadero? Todos a B o A. Venga, va, chicos. A B. Pablo, A B. No voy a... Vale. Aquí está Homer Simpson. Ahora es un pollo. ¡Shh! 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 Planta, Andreu, planta, planta. Cubre una skin, cubre una skin y yo cubre otra. Cuidado que si entra uno es matar a los dos de una. Sí, no sé si sería. ¡Hostia, puta! No sé si sería la mejor opción. ¡Josema, estás siguiendo! Que viva por la derecha, está bien. Están ahí, están ahí. ¡Vamos! ¡Vamos, Josema! ¡Josema, se va a ver aquí a los campeonatos! ¡Josema, la misma! ¿La misma? ¿La misma? ¡Venga, la misma! ¡Chicos! ¡Todos a B! ¡Todos a B! ¡A saco! ¡El mismo ataque! Vale, el tontito va a tirar la bomba de hombre. ¡Corey, te has quedado cegado! ¡No, no, no, no! Ah, vale, vale. Ya pensaba que tendría que reportarte. Tú reporta, a ver aquí. No te resucito más. ¡Puta Dios! Mira, chaval, que te cojo y te saco las tripas que más mata antes. Te lo recuerdo, ¿eh? ¡Rakino! ¿Qué borrachos o qué? ¡No te lo siento, chicas! ¡No te llaman! Cuidado el balcón, cuidado el balcón, cuidado el balcón. Está la... ¡Sí, está el balcón, está el balcón, eh! ¡Hostia! ¡Bala vuelta, hombre! ¡Bala vuelta, tranquilo! ¡Buenos Dios! ¡Muévete rápido, muévete rápido, muévete rápido! ¡Se acabó la tontería! ¡Ah, pero bueno, que está... ¡Qué guarro! Allí. No pasa nada. Es una estrategia válida, chicos. Hay que saber perder. ¡Todos A! ¡Todos A! ¿Con Yuge? ¿Con Yuge? ¿A saco? ¿En plan horda? Todos con Yuge. Y por baños. No pueden matarnos a todos. ¿Y por baños? El Naruto ran... Eh... Me puedo pillar cuchillos por si queréis, ¿eh? Eh... Voy a tirar el stun de primeras, ¿vale? Vale. ¿No tienes la ulti? La dirección. La vía secundaria. Ponte en la puerta, en la misma puerta de baños y la lanzas. Nosotros te cubrimos. Por ahí no voy a ir. Vamos todos por aquí a lo loco. ¿Tenéis a Omen ahí? ¿Tenéis a Omen donde muerdo yo? ¿Tenéis a Omen? ¿Tenéis a Omen por ahí? A ver, por ahí. Tenemos mate. Cubrid, cubrid. No vayáis a lo loco. Pero si no hemos hecho otra cosa que ir a lo loco. En el balcón, Andreu. En el balcón. Cubre con la pistola. Sigue pa'lante, sigue pa'lante. Tío, el de las bombas. Está ahí arriba. Morir con las botas puestas, morir. Pero hijo puta, Andreu, has dejado a tu primo vendido. Sí, iba a explotar esa vaina. Ya, pero hombre. Puto feca. Iba a explotar esa vaina. Pero que cabrón. La misma, exactamente la misma vamos a hacer. Yuge y pa'lante. Pero hay que ir, no dejéis de correr. No caminéis. Has hago entonces, por el mismo lado, por baños. Yo he hecho eso y ha funcionado. Y que suene que vamos. Exactamente. Con mis 160 de ping. Tiro ulti, eh. Tiro ulti. Llego a la puerta de baños y tiro ulti. Lanza. Tiro ulti, eh. Tira ulti, tira ulti. Sí, hombre. Pero bueno. ¿Cómo no le he dado? ¿Pero por qué habéis parado de correr? Que si no hemos parado de correr. Mierda. Lo tomo detrás. Joder, tío. Vale, chicos. Vamos a cambiar esto. A, B. Vale. ¿Poco sabes? ¿Y sabes qué te digo? Odín. Con you. Venga, Odín. Vais a pillar Odín. Vale, pues. Andreu y Pablo, el retaguardia. ¿Pero estamos por aquí? Sí, sí. Andreu y Pablo disparan por detrás y nosotros avanzamos. O sea, Andreu y Pablo más que nada son los que asustan. Nosotros son los que matamos. Me he explicado, ¿no? Sí, que nosotros estiramos el fuego de cobertura. Levanta el muro. Levanta el muro ahí. Aguantad, aguantad. Entro disparando como un santo hijo de guerra. Esperad, 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 esperad. ¿Qué cojones? Ahora, ahora. No hay nadie. Bajad, bajad. Cuidado que hay una bomba abajo. La bomba esa ha ido a mi pueblo. El portal. Plantad, plantad. Vale. Cuidado que viene una negra que me lanza a tu detrás. He probado mi propia medicina. Un enemigo. ¿Está bien, drogo? Pidra un enemigo. Yo hago una Odin la cantidad. Está arriba. Está arriba. ¿Vamos a escapar de mí? Ya está. Ay, le tenía que haber quitado la Odin. No lo he pensado. Venga, chicos. Podemos hacer lo mismo. Me he cogido escudo pequeño por comprarme la Odin. Uy, pídela. Pídela, que tengo pasta. Pídela. Vende, coge, vende. Hostia. Pone el muro en el otro lado. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Eso no hace daño. No hace daño. No hace daño. Y yo tiro la flecha aquí. Ah, hay un franco. Bueno. Fue bonito mientras duro. Bueno. Voy por detrás, chicos. Que van a coger por tan seguro. Estoy hablando. No, le he dado, tío. Le he dado. Pasa muchas veces, tranquilo. Ah, he cogido portal, eh. Dale el portal. Vigila portal. Yo no curo aquí. Curao granada. Cura... Cura Andreu. Corréis si puedes. Imposible. Me había pegado. No pasa nada. No pasa nada. Todos con la youth. Cogemos mid. Hacemos ruido y atravesamos todos el portal a la vez. Vale. A ver, no es mala. Tampoco te voy a decir. No es mala. O sea... ¿Vais a ir a? Sí, sí, sí. No, todos a mid. Hacemos ruido y atravesamos todos el portal a la vez. Y vamos a ver. Es que íbamos todos a la vez. No pasa. Corréis, Corréis. Tenemos... Corréis. Podemos, podemos. Dejadme que me pongan aquí para que nos campeen. Corréis está preocupado. Corréis es un chico precavido. Que sí, que sí. A saco. Venga. Vamos, 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 vamos. Ruido, ruido. Venga, todos a portal. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Stun. Cuidado. Bueno, bueno, se ha muerto por la causa. No os preocupéis. Avanzad. Planto, eh. No tienes, no tienes, no tienes. No tienes, eso es. Adiós. Se acabó la tontería. Enemigo asesinado. He muerto, he muerto. Ah, vale, vale. Pensaba, joder, loco. En el balcón hay uno, en el balcón hay uno, en el balcón hay uno, eh. En portal, en portal. Van a ir por el balcón. Vale, creo que oigo pasos. Me he hecho daño a mi modo. Venga, gore ahí, gore ahí. Puta, sí. Eso, eh. Eso, eh. ¿Verdad? A mí igual. El negro. El negro y el puto blanco. A volar. A volar. Nada, nada. Y al final. Cuarenta y un muertes, cuarenta y un muertes. Dame dos minutos, que me tengo que salir. Sí, sí, yo voy a beber un poquito. Qué pillo. Gema, puedes entrar si quieres. Bueno, chao. Un placer, eh. Venga. Es que justo digo a ver cómo van. Chao, chao. Chao, chicos. Justo digo a ver cómo van. Y ya habíais terminado. Y yo a la toma. He matado al último. Muy bien. Estoy muy orgullosa de ti. Eres genial. Voy a jugar a otro ahora. ¿A otro juego? No, no, no. A otro personaje. Vale, vale. Enseguida estoy. Yo en algún momento me tendré que ir a FK. A lo mejor. ¿Por qué? ¿Con quién has quedado? Que te he dicho que no puedes ver a más gente nada más que a mí. Te lo prohíbo. Ah, por mi perrito. Ah, no puedes. Me lo he comido. Joder, tu berra está pillando hoy, ¿eh? El perro al matadero que si le deshuella. Ay, Dios mío. Cada uno tiene lo que se merece, chicos. Algo habrá hecho el perro. Qué abusona eres, de verdad. Y tú eres puta. Invítame, puta. ¿A que te he hecho de la... De canal? No. No digo más eso. Más el qué. Puta. Cae bien tu amigo. El tito Jominis. ¿Cuál te vas a coger tú, la Viper, no? ¿Yo? ¿Yo? Sage, seguramente. Porque, a ver, depende. Si alguien aquí solo juega Sage, pues... Yo solo juego Sage. ¿Cómo que tú solo juegas Sage? Tú juegas... Tú juegas Raze. Es que antes se ha puesto a jugar con Sage. ¿Se le daba bien? Bueno, pues... No sé, ¿a quién te coges? Es que no sé cómo te llamas. ¿Yo? Sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo. Bueno, pues te llamas... Raúl, va. ¿Tú qué juegas? Iba a coger a Cícer ahora. Se llama Raúl, ¿a quién? A Cícer, el de la camarita. Ah, pues entonces, si Konei quiere jugar Sage, jugaré yo la de las bombitas, la Raze. Venga, chavales. Konei, ¿dónde ha ido? ¿Ranked? ¿Estás seguro? Uh-huh. Yo juego Raze, tú coges el... Ay, es que tú... Yo creo que te has confundido de nombre. Si es ranked, juego Raze. No, 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 lo he dicho, pues te la vayas. Es que juego una con la de las curaciones. Sí, 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 es ranked, eh, es ranked. Pero sabéis perfectamente que esa siempre la juego yo. Ya, te lo he dicho para vacilar, pero... Entonces, ¿tú a cuál vas a coger, eh? No, mi foto de perfil. Voy a jugar con mi foto de perfil. ¿Y lo doy? Le damos. Sí. Voy a jugar con la negra. Yo quiero ser. Pero Me Llamo quiere jugar... Uy, que se llama Raúl. No. Es que ha dicho que se llama Me Llamo. ¿Qué es tonto? Yo no voy a decirle cómo se llama el chaval. Si se llama Me Llamo, pues yo qué sé, le harían bullying en el cole, pero... Lo llama Me Llamo, porque si no le llamas a Me Llamo no lo está llamando. Mejor, madre mía, tú. Ha empezado, Me Llamo. Me han dicho que has dicho un dicho que han dicho que he dicho yo. Y no sé cómo sigue. Y no sé cómo sigue. ¿Cómo no es el de valenciano? ¿Cómo no es el de valenciano? ¿Se te chuches de un chuchad? ¿Se te chuches de un penchad? ¿Se te chuches de un chuchad? Menchen. Feches de un... Pero si no te lo sabes. Si lo estaba diciendo bien. Chuches, peche. Pero si no sabes hablar valenciano, moco. ¿Me acaba de llamar moco? Sí. Se te chuches de un chuchad, menchen feche de un penchad. Si el penchad es despenchés, se mencharía se te feches de seis chuches que lo han chuchad. ¿Y cómo era el altre? Era uno de... ¿Qué han dicho que he dicho un dicho? ¿Qué han dicho que he dicho yo? Callate. El de... ¿Qué han dicho que he dicho yo? ¡Ah, para! Les he dicho ese dicho que han dicho que he dicho yo. Joder. El estilo está en Filadelfiado. ¿Quién lo de San Filadelfiado? ¿El de San Filadelfiado? ¿Quién lo de San Filadelfiado? Solo han tenido Filadelfi... Tres tristes, tres rejomen trigo de un trigal. Sí, no sé qué más. Ah, no, vale. No, espera, vuélvelo a decir. No. Es que... Espera, que voy a buscarlo. Te me acuerdo de uno. Yo tengo uno muy bueno. No, no, si lo buscas no vale, eh. Si lo buscas no vale. Hombre, si no me acuerdo de memoria... Pues entonces no lo dices y punto. Te lo he dejado claro. Pero vamos a ver. Si tú estás más o menos por aquí... Canadá está por aquí y Rusia está más o menos por allí... ¿Quién coño es este tío? Venga, la misma... La misma bromita. Si es que Gema, de verdad... Mr. Luis. Pues no te voy a resucitar ni una vez. Pero bueno, Gema. ¿Puedo resucitar a un enemigo? No, claramente, claramente no. Ojalá se pudiera, ojalá. Ojalá para volverla a matar, ¿no? Sí, exacto. Mirad, está resucitando. Se está acabando la partida, Tauri y dice, ¡Va, lo voy a resucitar! Y pensará que es la Sage de su equipo. Y no te matará. Claro. No, lo resucitas y lo haces de tu equipo. Podemos cambiar de mapa, ¿verdad? Que no sea el mismo otra vez. Bien, bien, bien. ¿Es ranker? Sí, 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 es ranker. ¿A dónde vamos? Chicos, es ranker. Vamos a pensarlo. Vale, 2A, 1B, 2C. ¿Y quién va a mid? ¿A la ventana? ¿A la ventana? Pero yo no puedo ir sola. Yo tengo que ir con alguien para curarle. Chicos, chicos. ¿Tú con el Luis? Fase de defensa. Sí, sí, defendiendo. ¿Tú cubres esta entrada que hay aquí? ¿Esa, Josema? ¿Esto? No, eh, y yo cubro aquí. ¿Qué dices? Alguien tiene que venir a mid y yo me voy a... No, no, el que cubre aquí soy yo, desde aquí arriba, que no me ven. En mid está el titulo. Correy, tú ponte en las cajas, corre, en las cajas, yo cubro aquí. Tengo gente en mid. Uno menos. Están todos aquí, eh. Vienen todos por aquí. Josema, te los stuneo. Lo he visto, eh. Madre mía, chicos. Chicos, chicos, chicos. Yo he hecho un gran trabajo, eh. Chicos, podemos relajarnos ya, eh. Qué va, qué va, qué va. Ahora vamos a dándolo todo. Repetimos. ¿La misma operación? Hasta que falle, ¿no? Eso es así. Las tácticas no se cambian hasta que fallan. Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? ¿Es tu robot? Sí. Están aquí, ¿no? Creo que entran... Sí, están allí. Está la spike aquí. Voy por la corta de FES. Está la spike aquí. Me he cargado a tres. No sé cómo, chicos, pero bueno. Han venido todos a por mí. Armas buenas. Tú tiras armas. ¿Qué tiras? Yo tengo una Spectre. Venga, Corell. La misma operación. No funciona. ¿Alguien quiere una Serif? ¿Alguien quiere una Serif? Yo tengo una. Gracias. Sí, es que Corell es el rata. O sea... Tú la tiras y él la cojera. Es que si yo ya la escopeta de la Serif no la voy a usar. Sí, no. Lo que tiráis me alimento. Sí, qué perro es. Vale, han tirado humo aquí. Han tirado humo en vez. Vale, hay peñita aquí otra escena. Sí, aquí también hay peñita. Estoy tocado. Estoy jodido. No puedo asomarme. Entra por ahí. No hay nadie, no hay nadie. Se han muerto. Están aquí, están aquí. ¿Dónde está? Está en B. Están plantando en B. Están plantando en B. Vale, entramos por el balcón. Cuidado a los lados, eh. Vale, cúbreme, desactivo, eh. Cúbreme. Ya está, ya está. Gracias por la curación. Mira, yo te regalo esto. Oye, ¿qué haces, payaso? Sabes que me has matado tú. No, te ha matado el pavo. Me has matado con la voz. No, lo he matado yo al pavo. Me has matado tú con la bomba retrasado. ¿Quieres no echar bombas por ahí? Esa bomba no te daña. ¿Cómo que no? Pero que me ha... Pero no había otro. Me ha matado... No me ha matado Geralder Rivia. ¡Corre, tío! ¡Corre, ah! ¡Corre, ah! ¡Corre, corre! ¡Cabrón, me has dejado! ¡Cabrón, me he mareado! ¡Corre! Nada. Este sale mal. Están por aquí. En B otra vez. Están aquí otra vez. Vale, pues voy a ver. Ayuda. Vente, corre. Cuidado, eh. Cuidado. Lo veo, lo veo. Vale, vale. Fuera, fuera. Está muerto, está muerto. Tenemos la spike. ¡Cambiante la fiesta! Está allí. ¡Está allí! ¡Está allí! ¡No te pago, no 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 te pago. ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¿Gerardo de Rivia? Ha sobrevivido. A mi dron bomba y a mi lanzacohetes. No sabía dónde mirar el pobre hombre. Es fin. No me ha matado a nadie, eh. Pero bueno. Tengo la ulti, chicos. Si alguien... ¿Corey, quieres algo, cabrón? Uy, ya no tengo dinero. Hombre, creo que tengo dinero para pedir algo, cabrón. ¿Tú quieres algo? Vamos tres por A. Quiero ganar a cero. Vale, mira, yo me meto, tiro el dron y me meto en las cajas. Y tú vigilas esta esquina y yo desde las cajas. Cuando eso nos asomamos nosotros a la vez. ¿Qué? Vale, Pablo, estrategia, entre 14. ¿Vas a estar las cajas de ahí, no? Sí, yo voy al recorriendo y meto el dron para allá. Sí, 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 sí. Vale, ahora nos asomamos. Sí, eso. Yo estoy asomando. Cuando vea uno nos metemos los dos. No sabrá a quién disparar. No hay nadie. No hay nadie, de momento. Van a ir a B otra vez, creo. Tiene pinta. Sí, están en B. Están plantando B. No pases, no pases, no pases. Mierda. Estaban todos, están todos aquí. Tiro el stun, eh. Tiro el stun. Cuidado, chicos. Tiro, tiro, tiro. Tiro el izquierda. Go. Están ahí detrás, eh. Ah, uno de las esquinas, uno de las esquinas, chicos. Joder. No pasa nada. No, no tengo que cubrir B. Ya van, ya van dos, eh. Yo no digo nada. Bueno, una, perdón. Joder, José, me pides mucho, eh. Necesito objetos. Buena. No la cagueis. Vale, están en B otra vez. Avanza, colega, avanza, que no hay nadie. Mierda. Vale, van a hacer B. Hay uno aquí, eh. A la izquierda. Creo. Están aquí todos. Vienen por A. Todos ahí. Hay allí uno. Están por detrás también. Tienes una. Tienes al HH, eh. Porque me habéis puesto dos muros. Corei, Corei, le has disparado al suelo, cariño. En mi defensa estaba nervioso. He tenido que romper dos veces el muro, tío. Y el Mr. Luis se mueve, tío. No pasa nada. Lo habéis hecho. ¿Qué es MB? My bad. Pulpa mía. Fallo mío. ¿Cómo se nota que no juega al LoL este chico? No. El LoL es mierda. Fallate. No te metas con mil LoL. Ah, primer. Tú vete por el otro lado. Eh. Vamos a saco, Paco. Sí. A saco. A saco. ¿Qué? Digo, ¿dónde está? Digo, ¿por qué sale en el minimapa y no está aquí? ¿Escuchas, no? ¿Escuchas? No, no, el robot. Tengo la spike. ¿Lo ves, no? Pues ya no lo ves. A casa. Uno menos. ¿La ves, no? Pues ya no la ves. Chicos, que alguien cubra cada... Vale, está ahí. ¡Armas, armas! ¿Alguien tiene armas? Estoy muriendo todas las rondas, eh. Yo veo bastante bien. Necesito objetos. ¿Dónde vas, Pablo? Yo qué sé, a cubrir, en B. Ah, ¿y cubro yo solo A? Sí. ¿Alguien quiere una spinger? No, tarde. Pero gracias. Te le puse. Gente en B. O humo en B, al menos. Están en C, ¿no? Joder, tío. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Ah, me he puesto nerviosa. Había muchos. Tío, no he resucitado a nadie. No he resucitado a nadie. No he resucitado a nadie, chicos. Voy a perder la pena. Vale. ¿Es la buena seguro? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Me voy a ver. ¿Alguien me puede comprar un arma? Sí, porque... ¿Sabéis lo que voy a hacer? ¿Qué? Ahorrar para comprarme el franco y irme a C. ¿Otra lo puedo comprar? ¡Ay, no tengo dinero! ¿Y esta? ¿Alguien? ¿Tampoco tengo 700? Gracias. Te lo iba a comprar porque me sabía que tenía mucho, pero me sabía que tenía 700. Da igual, la siguiente ronda tengo para comprármelo, creo. ¿Te has comprado solo eso, Pablo? Sí. Echo. Toma, Pablo. Cógela, cógela. No, no la quiero. Quiero esta. Detrás, 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 Corei. ¿Detrás? Sí, sí, detrás. Vienen por A. Vienen por A, chico. El roboquito va a pasar por... Vienen por A. Tengo el ulti, eh. Tengo el ulti. Lo puedo tirar siempre, Corei. No lo use, no lo use. ¡Úsalo, úsalo, úsalo! Go, 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 go. Joder. Pero si estaba cubierto. ¡Ah, mierda! Quería ir a resucitarte. Había estuneado a todos con el ulti. O sea, enemigos aturdidos, cuatro. Venga, Corei, hazte el equipo. Complicado, eh. La primera en la frente. No tengo para comprarme escudo. No voy a comprarme escudo, ¿vale, chicos? Nadie, ¿no? No tengo tanto dinero. ¿Hemos empezado tan bien? ¿Hemos empezado tan bien? ¿Pero qué has vendido? En vez de comprarme la... La espécie me he comprado la de arriba, que me da igual. Así que... La de arriba es una mierda. Pues... He matado. Está aquí, eh. Está allí, ah... Josema, allí. ¿En la esquina aquella? Sí, ahí... Por ahí se ha metido. Vale, le acabo de volar en la cabeza con una pistola, una chica con Franco. Si soy el puto amo, se dice. Vale, Josema, yo entro por aquí. Le pillamos, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Espérate. Pero... Pero si... Tío. Tío, tío. Exactamente dónde estás. ¿Ves, ves? Que está tocadísimo, eh. No, está tocadísimo. Pero, chichos, si le he metido dos ejapetazos en el pecho. Pues yo le he metido 100 de daño. Callaros. Si alguien quiere que los resucites, calláis. Uy, qué perra. Pues resucitanos. ¿Dónde estáis? Los son X azules, eh. No lo hagas porque va a explotar la bomba. ¿Este es uno? No, no, no resucites. Va a explotar, va a explotar, va a explotar. Hostia, ¿dónde está? Detrás del cajón. Ah. No da igual. Como una mala puta. No en C. No, no vayas. ¿Quién? Ah, me hubiese spawn. Cuidado que a veces van allí, eh. Para ver si... Saca el arma, o sea, caso. Podrías haber hecho una kill. Y tú podrías haber seguido vivo. Pero bueno. Oh, God damn. Pero bueno. Que parece que cada uno necesita de mi apoyo. Me gustaría que ir con alguno de vosotros. Que alguno se... Veo que hoy tampoco se gana. Hemos perdido una antes. Bueno, antes y no era clasificatoria. Esta es clasificatoria. Esta es la primera que jugamos. Enemigos a la vista. Nunca falla. ¡Campiate la fiesta! Veo a un enemigo. No acabaréis con mis aliados. ¡Bienvenidos al infierno! ¡Dios! Pablo, te has metido en la última hora. ¡Ah, mierda! ¡Cállate, cállate! ¿Dónde está? No sé dónde ha ido. A C. A Corish y lo he ojo flojo. Ahora lo subo. Hay un Franco, ¿eh? Y es el mío que me lo han quitado. ¿Que me lo han quitado? ¿Que me lo han quitado? ¡Culpa tuya! ¡Cosa! ¡Venga ya! No, no, no nos da tiempo. Adiós, Josemo. ¡No corras, perra! ¡Muere conmigo! ¡Que me pilla! ¡Oh! ¡Qué sad, tío! ¡No corras, perra! Muy bonito mientras duro. ¡Qué querido! Eh… Korey, te he resucitado y has hecho el ridículo, ¿eh? No, me he matado a uno. A Korey se le oye bajo. Vale, voy a solucionarlo. ¡Jajaja! A ver, tal… ¡Soy minero! ¡Soy minero! Y templé mi corazón con pico barrera. ¿De dónde viene tu nick de minero? ¿De dónde viene mi nick de minero? De Minecraft, supongo. Claramente, porque empecé con jodacuenmo, eh, el nombre que es un nombre de mierda, porque compartíamos mi hermano y yo en Minecraft y dijimos vamos a ponernos un nombre que nos pega a los dos. Y luego dije, eh… Voy a jugar yo. He matado a dos. Soy una máquina. Yo estoy paseando por… La grieta. Korey, me curo. Oh, quien sea. Bien jugado, chicos. No hay problema. Espera un momento, Marta. Dime. Bye. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y yo nada. ¿Qué traba? Que te jodan combo, exacto. Tío, mi perro no está. Tu perro se lo han comido. Tu perro va… Eh, Korey, tenemos que hablar de tu perro, ¿vale? Te acuerdas… Te acuerdas… Te acuerdas el amigo… Te acuerdas el abrigo de plumas que tenía? Ponera de plumas. Eh, Korey, podrías tirar una… Bueno, da igual, lo hagamos todos juntos. Gema, deja de… De increparos. O sea, hasta el rato ahí, zazca, 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 eh. No, que le he dicho que a lo mejor podría ir allí y tirar una bomba para que pensaran que entramos por allí para marear. Está en un Gema, eh. En un Gema. No, pero da igual, ya va uno por B. A dos horas yo me voy por ahí. Anda, me has hecho daño. Hay gente que me ve. ¡Hostia puta! Casi lo mato. ¡Ay, mierda! Se había escondido ahí detrás el hijo… ¡Hijueputa! Plank. Lo intento, pero… ¡Uah! No, 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 te venían todos. No os habéis caído todos por ahí, era imposible. No pasa nada. Venga, Ángel, a la siguiente juegas, va. Ángel no… Ángel no quiere jugar con nosotros. Yo también, yo después de esta… Pero, pero… Yo después de esta… voy a poner los perros y luego hago algo. Me abandonáis, sucias ratas. Si pongo aquí… Si pongo aquí… No, no creo, ¿no? No, y si lo pongo aquí, los veré desde lejos… ¿El qué? Avanza, 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 no hay nadie en un momento. Sí que hay. Gema, resucitame. Sí. Eh, sí, tengo yo lo de resucitar a todas horas. Sí. Vamos con arma del suelo. Solo queda un jugador. No he visto las balas del lag que tengo. O sea, he escuchado solo las balas que me tiraba, pero no veía la animación. Lo he visto, lo he visto. O sea, estaba su personaje quieto haciendo sonido. Coge esas armas, Gema, coge las armas. Cállate. La oyes. Está haciendo ruido para que vaya, Gema. Quedan 30 segundos. Joder. Viento, muéstrame el camino. Ay, señor. Vamos a ver, vamos a ver. O vamos, o vamos, o vamos a… Mi amor, tú, 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 tú. Me gusta mucho tu sabor. Por favor, tú, 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 tú. Gema. Dame de tu fruta. Va a entrar el ángel y te va a echar la bronca, eh. ¿Por qué? Vale, está allí. Madre mía. Gema, ¿tienes para curarme? Te acabo de curar. ¡Ah! Te acabo de curar. Vale, he matado a uno, chicos. Cuidado a la izquierda, Josema. Que me acaba de matar. Entráis y entro, eh. Entráis y entro. Por los dos lados. Nada, ya no entro, ya no entro. No entro, no entro. No entro, no entro. No entro. No entro. No entro. Callaros, por favor. No me digáis nada. Sé que donde está todo. Pero callaros. Chico, ya hemos dos rondas seguidas perdidas, eh Está bien eso Antes ya hemos perdido cuatro seguidas Josema, ¿dónde vas? ¿Dónde vas a plantar? A hacer ruido Vale, pero ahí va a la Pero tú, si tú tienes la Spike, no puedes hacer ruido Vamos, ya, ya Que voy a A Pero hago ruido para que piensen que vamos a hacer No, pero ese ruido aún no vale No vale ahora Tú déjanos hacer ruido Y ves a ¿No se ha descargado la camarita? No ¡Coño! ¡No! Detrás Vale, están todos en C Plantate en A, eh Están en C Planta No sé No acabaréis con un ensalado Al menos Queda un enemigo Es que más cuidado, eh Está en medio No va, no va, no va a desactivar Aquí no me pilla, ¿no? Está aquí No Y aún así ha muerto Me quivo el Javi Botón He perdido todo, chicos Me he comido la esfera Tengo la ulti Yo también Yo también Vamos con todo, eh ¿Vamos con todo? Vale, pues vamos a B Vale A ver Yo el plan este de ir por aquí ha funcionado, eh A B, A B, A B Con todo entra B Vale, con todo es A B Pero no todos por el mismo sitio Claro, claro Todos por el mismo sitio Y con todo Avanza, 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 avanza No pares, Pablo No pares Tres Dos Planto, planta Planto, eh, planto Eh, cubrimos Yo tengo 30 de vida, solo Oh No, tío Pues no, no, no Sabía yo también Como esperaba Baja confirmada Mierda 7-10, chicos 7-10 Es que Con todo Yo creo que tiene que ser A o A Porque B Pueden defender Por todos los lados Vale, pues Con todo AC Go, sí Voy yo por la corta Decibare Que no hagas ruido Mierda Que te pincho Pero que ahora no te oye nadie Que te rajo Como Enraja Tus perros, eh Oye Eh 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 Pero Bienvenidos Si ya se los cojones Decibare Vale, está allí la negra Le he pegado yo Dos escopetazos Le he quitado 102 Y el de uno 153 Y han sido al pecho Tienes para resucitar Gemma Vale, no debería haber hecho eso Pero bueno Si tenía para resucitar No te preocupes O sea Iba a resucitar Pero Eh Yo Digo de entrar Por Eh Por Por A Eh Cojo la spike Y me voy a C Y vais todos a Vale Haciendo ruido Vale, solo estás tú Ah, pero Luego Vale, vale Y si muero pues Vale, lo has visto, ¿no? No, no es nadie Gemma, Gemma Que no es nadie Lo he visto Lo he visto Hoy Ah, ¿no eres tú? No No, eres Jominis Eso tú 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 Y es él Me llama Y no Shiftea La va a tener Detrás Mira, mira Hijo de puta Eso está muy feo Ay Dale, José Veo que has entendido La táctica Ah, ¿no? Ah, perdón Perdón Es verdad Yo hago ruido por B Pero sí Entonces, ¿yo qué hago? ¿Entro por aquí? Tú entras conmigo Haciendo ruido El otro No te hace caso Nada Con la escopeta de China No se puede hacer nada No vengas por aquí Gemma, no vengas por aquí Ves por el otro lado Está en el Planta Pablo Planta Te tienes que venir por detrás O sea, cúbrete en esa Ahí Cúbrete ahí Gema, ves a C O ha ruido Voy a resucitarte Ah, pues sí Gracias Ahora, no sé Yo me la guardaría Para otra Sí A no ser Yo, Gema Lo que haría sería ir a C Por si matan a Pablo Claro Básicamente A tu izquierda Ya está Bueno, pues No tienes que comprar Ah, gracias Yo me habría guardado el ulti Yo me habría guardado el ulti Yo me habría guardado el ulti ¿Quieres una...? Bueno, no sé Si la vas a querer ¿Lo repetimos? Lo repetimos Que se venga Uno conmigo a C Somos unos camperos De mierda, eh Nace, ult, sage Pero, espérate No entres No, no Déjales que se piensen Que no hay nadie Y tal Y entonces ya entramos Nos quedamos aquí Alopecio, catorce Hace el ruido Y dan los datos Dan dos info Vale, hay uno Ya no hay De normal está la race ahí, eh Sí Está libre Está vacío Nada, nada Está aquí seis Acaba de resucitar a uno Planta, planta Mierda Oh, hijo de puta Venía por detrás Vale, vuelvo a C Estamos ahí Están, están Van todos hacia C Se piensan que estamos allí Así que Es que están allí Es que están en C Tengo aquí a A estos Cuidado, Pablo Cuidado Por ahí, por ahí Por ahí Corred, 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 corred Corred Corred, dete Vamos, todos a C Y dos a A Vale Hombre, al final se van a cansar De que les hagamos lo mismo ¿Y qué? Yo voy a hacer ruido en C Por eso que vamos a cambiar de la espantelador La lleva a esta ahora Vale, vale, vale La lleva a la otra La sigo, la acompaño yo Yo tengo ulti también, eh Puedo hacer mi ulti hace mucho ruido ¿Todos tenéis? ¿Quién no tiene ulti? Yo no tengo ulti Pero a ver si puedo coger un Para ir haciendo Y si mato, pues genial K K es ok Ah Pensaba que era en plan de K Nadie me dice que hay nadie aquí Ok Vale, están en C Están en C, están en C He plantado Gracias Plant Vale, vale El otro está ahí No puede echar el muro Tiene el muro No puede plantar Ay Plant, plant ¿Qué plantes? Plant, plant, plant Estás subiendo, estás subiendo Estás subiendo Que no se mueva Don't move, don't move Dejade, dejade, dejade Pero que se quede ahí Que si sale lo van a ver Bien No, lo va a matar Lo va a matar Que poco confías en tus compañeros Si, good job Good job Después de haberte cagado en él No me he cagado en él Le he dicho, no te muevas No, no Está falta decirle Puto su normal Vale, haced ruido Por ahí voy yo con esto Vale, yo voy a lanzar aquí Qué calorcito hace De verdad Qué calor En serio El hecho de que mi ordenador esté 40 grados más frío que ayer Influye Hace de hacer ruido, no Sí, espera, espera Una cosa de ruido es suicidarse Bienvenidos al infierno Sanadora muerta Jorei, ¿cómo vas de vida? Yo, 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 por favor Cúrame a mí Ven Yo, curame Ahora no Se me recarga Luego te curo Voy detrás Pero plantad, chicos Ida a plantad, va Que la tiene para No puedo, tengo hasta aquí Oh Están aquí delante Gema, ahí delante Ya lo sé Mierda Vale, chicos Está lejos Cubrid esa entrada La que está mirando Pablo Por ahí puede venir Y si no La otra El otro chaval no te escucha, eh Ya Tú Pablo de cerca Tú Pablo de cerca Pero una esquinita, Pablo Así Vale, baja, eh Buenísima Buenísima Venga Empatado Venga, chicos Ya podemos Vamos para allá Ahora qué La misma Ahora del revés Amareada por allí Yo entro por C ahí Con la ulti Para reventar Puta la cabeza Entramos, pero a tope Tengo yo el ulti también Gema, ¿vienes con nosotros? De normal estar Voy a lanzar aquí Mulo ¿Pongo aquí un muro? No, pon el muro aquí El muro lo pones aquí ¿Dónde? Aquí, en la entrada esta Ah, vale Voy a lanzar la bomba Y voy a la otra pared Vale, estás ahí ¿Pasa? ¿Pasa? Joder Me ha dado a mí también Vale, a ver Pensaba que no me veía Pero, ¿cómo es posible? Estaba arriba Tengo la ulti Corre, revive a alguien Revive a alguien Ahí Plantar, plantar Vigila Ah Josema, por favor Creo que te renta más Silencio, silencio 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 Joder Joder Lo he estado No debería haberme puesto a plantar Debería haberme esperado No pasa nada, chicos No pasa nada Venga, va A donde vamos A saco Podemos ir todos a saco O sea Ya Pero eso no funciona Vamos todos a C Tengo el ulti Tiro el ulti Y entramos a tope Vale, di luego Yo entro a C Pero desde aquí Oye, llevo 20 kills No lo estoy haciendo tan mal Esta partida No Wait Lanza, lanza el ulti Uno menos Plant ¿Puedes levantar un muro por aquí, Gemma? Ya lo he levantado allí Para que no nos vengan por detrás Aunque lo pueden reventar en el muro Eso sí Vale, vienen por larga Creo Aquí, por aquí Por larga Larga Está aquí En larga Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Lo he matado, lo he matado Ah, vale, vale, vale Vale Chicos, 12 en 12 Quiero llorar Vale Equipo Quien gane, gana Quien gane, gana Ay, Dios mío ¿Qué hacemos? Vamos No sé Todos a La misma Todos a Todos a Todos a Todos a Ay, tengo mucho miedo No tengo No, no, no Corre, corre, corre Todos a Todos a Nos la vamos a jugar ya Ángel dice Vais a perder Patani Pero que hijo de puta Calla, que es ran Que depende mucho esto De que suba De hierro Igual 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 De hierro De mierda Vale Este va por cuenta Vale, yo pondré un muro aquí Cuando entre Así que Me voy yo con él Me voy yo con él Vale Vosotros podéis entrar a saco Si queréis O Bueno, a saco tampoco La cámara Pero no me dejes fuera Avanzad si podéis No Mierda Aguantad Esperad 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 No veo a nadie Vale, hay uno en la ventana Entran por aquí Chicos Y chicos Por detrás Entran todos Por detrás Quedan dos Quedan dos Quedan dos Planto, eh Entran por aquí Por aquí abajo Vale Pero planta por detrás Que entran por aquí abajo ¿Dónde está? No me había visto Se le ha Muy bien, muy bien Madre mía Madre mía Madre mía Pucha Vaya Partidaza Partidaza Ha sido lo mejor Para acabar el directo A no ser que queréis Echaros otra No, no No, no No, no Una partida buena Esto Una que salía Suficientemente bien Si haces otra Va a salir mal Soy el MVP Qué joputa Hierro uno Más que no de aquí Para ver todos los rangos Hierro uno Y luego paso a bronce tres Aún no estás En las partidas Hay diez partidas De posicionamiento No son cinco Esas te dan mucho Es decir Empiezas en hierro cuatro Pero a lo mejor Cada victoria te sube un rango Luego no se conocerá Pero si es como en Loan Necesitas unas seis victorias seguidas Para pasar de hierro dos A hierro uno Y tal y tal y tal Así que con el posicionamiento Es donde te colocas de base Y es lo más importante ¿Las he perdido todas? Pero son cinco Por lo mejor Se me ha desocupado No me voy a poner a trabajar Ya que estoy Sí, porque yo llevo cuatro Bueno, bueno Chicos Vamos a despedirnos Como digo siempre Chao A lo de directo Gracias por asistir Aunque solo ha sido Ángel Bueno Chao